Hola hola chicas bienvenidas a este hermoso canal el día de hoy te traigo tres hermosas decoraciones que le estuve realizando a mi mesita de centro y también te estaré dando un recorrido por mi pequeña salita de cómo estuvo quedando esta navidad 2022 chicas las invito a que se suscriban a este canal es completamente gratis que activen la campanita para que youtube les informe cada vez que esté subiendo uno de mis vídeos y que me dejes aquí abajito que tal te parecen las decoraciones económicas que yo te realizo sin más te voy a dejar con las ideas para decorar tu mesa de centro y al final de este videito te estaré mostrando un pequeño mini tour de cómo estuvo quedando mi salita decorada este 2022 ¡Gracias! 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 Y bueno mis amores esto ha sido todo por este año dos mil veintidós espero y que todos los videos que te estuve realizando hayan sido de tu agrado ya que lo estuve realizando con mucho amor y mucho cariño para mostrarte que podemos decorar nuestro hogar con cosas económicas y reutilizando también chicas quiero desearle un próspero año nuevo y una feliz navidad muchas bendiciones para ustedes y su familia sigan apoyando este canal suscribiéndose compartiendo con sus familiares activando la campanita para que youtube le informe cada vez que yo esté subiendo uno de mis vídeos y sin más me despido de ustedes y será hasta el año próximo besos y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.